En sesión ordinaria, el coordinador del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso del Estado, Noé Doroteo, presentó ante el Pleno su iniciativa que tiene por objetivo contribuir a los derechos fundamentales del agua, los cuales están relacionados con la protección contra cortes arbitrarios, la prohibición de la contaminación ilegal de los recursos hídricos, así como el acceso a agua suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible, a una cantidad mínima para mantener la vida y la salud. En su intervención señaló que en la entidad es una lucha cotidiana de las familias por obtener la apreciada agua, inclusive aunque no sea apta para consumo humano. Las estadísticas así lo reflejan. Cerca de 1.8 millones de oaxaqueños carecen de acceso a fuentes de agua tanto para su consumo como para la producción de sus alimentos, flagelo que ha provocado la defunción infantil por diarrea y el enorme esfuerzo físico realizado por mujeres y niños para acceder al vital líquido. Asimismo recalcó que debe hacerse lo posible para asegurar que los agricultores desfavorecidos y marginados tengan un acceso equitativo al agua y a los sistemas de gestión, incluidas las técnicas sostenibles de captación del agua de lluvia y reforestación de la tierra. No podemos privar al pueblo de sus propios medios de subsistencia, pues el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos, concluyó MBM Noticias.